1 si gampullito escucha en la ciudad de San Rafael Cero esta es la gestión de los caballos ya ya cayó esta es la caseta caramba válgala 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 mira y es vaca si es vaca rebelde válgala 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 es vaca es vaca van a caja válgala 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 ¿Están peleando todavía? El caballo está suelto ¿Tú tienes que irnos allá? ¿Los están en el marido? ¿Ah? No, pero está no en la marida, ¿para dónde? ¿Tú tienes que irnos allá? ¿Puedes estar ahí mientras vas a ir grabando? ¿Vamos? ¿Es eso? es que no están peleando, es que es el burro hay algo que es el otro La ciudad de México ¡Buenas cuchadas, tenedores, cuchillos! ¡Buenas cuchadas!